Mira, nada, seguir luchando, batallar cada día, tratar de ganar los Juegos es muy importante, ya que tenemos un equipo, tenemos este mes, el mes más importante de la Liga, quedan alrededor de 15 a 20 Juegos, tenemos que ganar lo más que se pueda. ¿Cómo ha sido la relación ahora con Guillén, tomando el mando? ¿Cómo fue ese meeting, esa reunión? Mira, siempre la relación con Guillén es buena, porque es un manager que todo el mundo lo conoce, todo el mundo lo respeta, le gusta hablar con los peloteros, eso es lo más importante. Tremenda persona y nos gusta cómo lleva la Cossaca en el final de tu lado. Estuviste en una de las versiones ganadoras de redes de Kansas City, que acabó con una sequía y ahora por cuburrones están iguales. ¿Hay algún paralelismo entre esos dos equipos? Mira, son cosas muy diferentes, de verdad que en Kansas City viven mis mejores años en las Grandes Ligas, ahora estoy aquí disfrutando el invierno con mi equipo, los cuburrones de la Guaira, y sí, lo que queremos es, como todo equipo, quedar campeón. Y bueno, tenemos el equipo para hacerlo, pues tenemos que luchar para lograrlo. ¿Como miembro de Tiburones sienten una presión extra por esa sequía tan larga o...? Ningún tipo de presión, yo juego mi pelota diario, trato de salir a hacer mi trabajo, que es lo más importante, y ayudar a mis compañeros. Los planes ya para el verano, para el Cid, estuviste un tiempo en Japón, un tiempo en México, ¿qué depara ahora? Mira, ahora mismo que hay gente libre, tengo algunas opciones, pero esperando a ver cuál es la mejor decisión. Por ahora no hay ningún apuro, ahora mismo mi mente está aquí con los turrones de la Guaira. ¿Mensaje para esa afición de la Guaira que con estos movimientos ha estado siempre pendiente del equipo? Mi mensaje siempre es que nos sigan apoyando como siempre lo hacen, y mi respeto para todas esas fanaticas.